Hola, una vez más su servidor Juan Marcos y yo estoy aquí simplemente hablar acerca de todas las cosas que yo siempre hablo. Yo trato de hacer siempre lo más que puedo, trato de buscar hacer lo mejor que puedo y eso es lo más importante, saber que tú estás haciendo lo mejor que tú puedas, no importa en lo que tú estás enfocado, no importa lo que tú estás haciendo, pero si tú solamente tratas de hacer lo mejor que puedas, haz eso extra que tú sabes que se necesita hacer, sabes, tú puedes hacerlo, tú puedes mejorar, tú puedes ir al próximo nivel sabiendo que tú lo puedes hacerlo porque eres el único que pueda controlar los resultados que tú puedas tener, eres el único que puedas aumentar los resultados que tú puedas tener, nadie más lo puede hacer, solamente tú y si tú sabes que necesitas trabajar más, si tú sabes que necesitas hacer más para poder hacer, para poder levantar y poder hacer todas las cosas que tú sabes que se puede hacer, eres el único responsable en crear todas esas oportunidades, en crear todos esos resultados, en ir al próximo nivel, solamente tú eres el único que lo puede hacer, nadie más lo puede hacer, quizás hay gente que te va a decir que tú necesitas dejar de trabajar, necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo, necesitas hablar acerca de lo que tú siempre estás hablando, hay gente que siempre te van a decir que no puedes, que tú necesitas dejar descansar o dejar de hacer todo eso, mira, una de las cosas cuando la gente va a empezar a ver todo eso, es que tú estás haciendo algo diferente, es que tú estás haciendo lo que tú sabes que necesitas hacer y nadie más pueda decir lo que tú tienes que hacer cuando tú mismo reconoces y sabes qué es lo que necesitas hacer, vale la pena hacerlo porque al final tú eres el que va a aprovechar, tú eres el que vas a tener el resultado, tú eres el que va a estar viendo a la gente, una de las cosas que yo siempre digo que también es llegar a convertirse en la persona que la gente no quiere que seas, hay mucha gente no quiere que seas tú la persona que eres ahora, hay mucha gente no quiere que tú seas la persona que tú sueñas llegar a ser, hay mucha gente que no quiere que tú seas la persona que tú siempre estás hablando que quieras llegar a ser, ¿por qué? porque ellos tienen miedo, ¿por qué? porque a veces ellos no pueden ver lo que tú puedes ver, no saben lo que tú sabes y por eso ellos siempre te van a decir que tú también necesitas dejar, que necesitas dejar de soñar, que necesitas dejar de hacer todo lo que tú estás haciendo y por eso mucha gente fracasa, muchos sueños no se hacen realidad, ¿por qué? porque nos quedamos y pensamos que vale la pena tener a ellos cerca y dejar y olvidarnos de nuestros sueños, pero esa gente que no te quieren, yo siempre digo que conviértete en lo que ellos no quieren que seas y que tú puedas ser la persona que pueda motivar, que pueda inspirar a ellos, que seas tú el que lo esté retando a ellos, el que le está dando el por qué ellos necesitan mover también hacia lo que ellos quieren hacer, porque hay mucha gente que están esperando a que tú hagas algo para que ellos también empiezan a hacerlo, hay mucha gente que todavía están esperando a que tú empiezas a hacer lo que tú estás diciendo de nacer, para que ellos también empiezan a tomar esa conciencia que ellos también necesitan hacer algo, conviértete en lo que tú sabes que necesitas llegar a hacer, no en lo que la gente quiere que tú seas, ¿por qué? es fácil caer y dejar de hacer todas las cosas que tú sabes que se necesita hacer y caerte donde la gente quiere que tú estés, pero si tú te quedas allí donde tú estás ahora y la gente siempre te va a hablar, la gente siempre va a hablar, por eso te digo es importante trabajar, hacer lo extra que puedas para que tú puedas hacer diferente el día de mañana, para que tú puedas hacer el por qué más gente están haciendo sus sueños, realidades, que seas tú el por qué, ellos también están trabajando más fuerte, ellos están disciplinando, ellos están teniendo sus motivaciones en empezar, porque tú empezaste, te digo, se puede hacer porque se puede hacer, intenta hacerlo, no importa, yo cuando empecé a hacer todo esto, mucha gente me dijeron que no puedes hacerlo, yo lo estoy haciendo, no importa lo que la gente piense o hable de mí, porque yo sé que hay alguien más que está empezando, que está haciendo lo que yo estoy haciendo y ellos están mejorándose, eso ya depende de mí, si yo quedarme donde estoy, empezar a hacerlo también y tener esa motivación e inspiración para poder hacer más y poder inspirar a más personas, intenta, haga tu parte, lo que tú sabes que se necesita hacer, porque tú lo puedes hacer, te digo y te invito a que tú seas el próximo, vale la pena hacerlo, gracias.